Aplausos 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 BJo Esa es lo que te va a hundir Pero no dijiste nada más De eso lo que te va a hundir En mi caso Aplausos Perdón Perdón Perdón, vida de mi vida, perdón, si es que te he faltado, perdón, cariño en tu alma, ángel adorado, dale perdón, perdón, vida de mi vida, perdón, si es que te he faltado, perdón, cariño en tu alma, ángel adorado, perdón, dame tu perdón. Sí, que sabes de quién, con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi alma, por cincón, de mi única ilusión, 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 de mi único ilusión, de mi única 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 ilusión, de Habrá quien separe Amor, ya mi amor Tengo amor en el mío Por qué me depores Y adorarte al sírio Este amor mío Tiene tu perdón Si tú sabes Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Se mi única ilusión De mi única ilusión Me encarga Mi santo de amor Con todo el corazón Es todo lo que no ha Es todo lo que no ha Mi amor Mi pobre